Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Cada uno por su lado No ve de verano te llora Cada uno por su lado Cada uno en parte Cada uno por su lado Que yo sigo aquí en el paseo El sol y usted baila como quiera Cada uno en parte Cada uno por su lado Que el aro caballero No es total felicidad Cada uno en parte Cada uno por su lado Este es hecho justo y este vez El que te pone a gozar Camarra Ha llegado nada menos El hombre que le pone sabor Eso fui yo A la salsita Ajá Adiós El que te quiere Este si baila Al que le gusta la salsa Y el que marche bien Se lo goza como quiera Vamos allá No 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 Cada uno por su lado 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 Yo te lo dije, oye, que me llora tranquilo Cada uno por su lado Vete, vete, suerte, controlado Cada uno por su lado Para vos, para vos, para vos Cada uno por su lado Yo sigo cantando, llevándose ese cantito Cada uno por su lado Oye, la luna buena, cámara Cada uno por su lado A ella le gusta, oye, gozada Cada uno por su lado 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 Ya estamos en España, estamos en Chao, cada uno por su lado. ¡Ey! ¡Que damos un caballero! ¡No es tonta en felicidad! Ya estamos en España, estamos en Chao, cada uno por su lado. ¡No me dejan de verte la mano! ¡Cada uno por su lado! Ya estamos en Chao, estamos en Chao, cada uno por su lado. Y a la gente lo que quiere es salsa, ellos no quieren parar. Ya estamos en España, ya estamos en Chao, cada uno por su lado. ¡Yeah! ¡Cada uno por su lado! ¡Es la cosa! ¡Estamos en Chao, sí señor! ¡Ajá! Bueno gente, seguimos gozando, esto es un outpicio del Paseo Pizzerías por Barres.